...proyectos de resolución, manifestando en el plástico al proyecto de ley provisional de la Diputada, Lucía Porto, en cual adhira la ley nacional 17.419, se nominó la ley S.C.L. de capacitación Los hombres están matando en la calle, los hombres están matando en la calle, están matando a nuestros hijos, matan a nuestros padres, a nuestros abuelos cuando hacen los mandados, entiéndanme la mejor toda, acá no hay partido político, me importa un carajo el partido político, se me queden todos ustedes, y nosotros vivimos con migaja, porque queremos ser gente humilde, que vivimos con migaja, y ustedes vivieron en la riqueza, con alto, cazaquista, ¿ustedes creen que el pueblo es pelotudo? ¡Yo me quedé a mi hijo, carajo! ¿Quién mierda me devuelve a mi hijo? ¿Quién me devuelve? Entonces cuídense, señor, cuídense! ¿Saben por qué no se juega? Porque seguramente es su hijo, y sus hijos, y quién se va a dar el papuchero, a mi hijo, ¿eh? Mis hijos no, uno tomaba el colectivo, como hijo de un laburante, le pido por favor, no, no me pidas nada, 50 años luchando, y siendo educados, ¿para qué? Para que se caigan en la vida de nosotros, no tienen con qué llegar en más al pueblo, ¡Basura los políticos, son basura! Cuando el pueblo, con la inconsciencia, y los saquen uno por uno, y los coñecen a la plaza, carajo, ¡Uno por uno, qué es tu yardo! ¿Para qué se lo enfrenta, carajo, qué es lo que está pasando? Bueno. ¡No se dan puertas! ¡Es mi hijo! ¡Mantaron a mi hijo, por lo que, 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 por lo que... ¡Una! ¡Me lo tiene sus habere! ¡Se han atрудado como nosotros! ¡LD lớda! ¡Los bebé descobriónes que nos dijo que no puede hacer nada porque nos pueden hacer nada! ¡46! ¡Los bebé! Esto! ¡Los bebé! ¡Las manos atadas tiene el defendente, eso lo dice! ¡Lo dice que no puede hacer nada, porque reserve su gobierno! ¡Los made en 102 al visto del pueblo, y copias de gobernos! ¡Los grandes vertientes que no puede hacer nada, porque tiene la mano atada! Yo les pregunto una cosa Si él tiene la mano atada Porque los concejales Y los diputados no votan la ley Yo les pregunto Si él tiene la mano atada Tres años que está cobrando el sueldo Se está rendiciendo hace tres años Si él no puede hacer nada